Ella lo hace a poner Me voy a concentrar el amor lo más amable Pues que hay un indispensable Conrede algunas cosas No quiero que le pase Porque vas a ponerlo Y tu solvieras en el cielo Hoy te lo aconseguiré Me gusta mucho que le lleven serenata Que la despierta por un beso en las mañanas Que le regalen tu hermosa rosa roja Ese detalle es el que más cabo y me loca Más tocaduras es su amor Y no es de esperarse Ella es más bien de lo que puede imaginar Y se que nunca cruce por su mente traicionada Es un amigo Es una amada Esto ¡Gracias! 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 Una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca. Más nunca ludes de su amor y no es de esperarse. El que es más fiel de lo que puede imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso mi amigo, eso la mata. Más nunca cruce por su mente. Más nunca cruce por su mente. tus amores mi vida en verdad te la doy tu tienes muchas cosas lindas en mi despierta en las pasiones